Los familiares de Floyd llegaron a un acuerdo civil con la ciudad de Minneapolis. Fue el pasado 25 de mayo cuando la noticia de la muerte del afroamericano George Floyd a manos de varios elementos de la policía de la ciudad de Minneapolis en Estados Unidos se volvió viral no solo en las redes sociales también en los medios de comunicación que cubrieron la historia. El hombre fue víctima de abuso de autoridad pues tras su arresto uno de los policías colocó su pierna sobre el cuello de Floyd hasta asfixiarlo. Este lamentable suceso conmocionó al país entero sin embargo a casi un año de este suceso la familia de la víctima ha llegado a un millonario acuerdo con las autoridades y recibirá la cifra de 27 millones de dólares como indemnización. Este es el mayor acuerdo extrajudicial por un caso de muerte injusta de un hombre negro y envía un potente mensaje de que las vidas negras importan y que la brutalidad policial contra las personas de color debe terminar indicaron los abogados de la familia en un comunicado sobre el convenio sin embargo el proceso judicial contra los agentes que le arrebataron la vida Floyd aún no termina pues cabe destacar que ya se ha iniciado con la selección del jurado para el juicio quienes determinarán si Derek Chauvin y tres compañeros más son culpables o inocentes del delito de homicidio